En este episodio te voy a explicar lo que es un blocktrip y te voy a contar mi experiencia personal en un blocktrip internacional. Hola a todos, soy Francisco Ortiz y bienvenidos al episodio número 45 de Preguntas con Fran. Hoy en día, sobre todo la gente que está muy metida en el mundo de los viajes y en el mundo digital, habla mucho de los blocktrips, de los presstrips, de los fantrips y la realidad es de que si bien son terminologías que significan cosas distintas, hoy se los usa casi como sinónimos. Lo interesante es que no es nada nuevo, sino que siempre se hicieron este tipo de viajes para promover destinos. Se invitaba a dueños o empleados de agencias de viajes, se invitaba a prensa, por eso el nombre de presstrips. El tema es que con el crecimiento del mundo digital, cada día se invita más a bloggers o en realidad ya está quedando un poco atrás el tema de blocktrips, de bloggers per se. Y son más viajes de influencias porque hay otras plataformas que están creciendo y no necesariamente uno tiene que tener un blog o ser muy grande con su blog. Entonces, ¿qué son estos viajes? Son viajes que normalmente los destinos o empresas junto con los organismos de turismo de esos lugares organizan donde a uno le pagan todo o prácticamente todo, le facilitan muchísimo el viaje y le dan un recorrido para que conozca el destino, genere contenido y lo comparta con su audiencia. Hay infinitos tipos de blogtrips en función de cómo se organiza, en función de a dónde va apuntado. Hay algunos que son de lujo, otros que no, hay algunos que son grupales, hay otros que son individuales por etapas, recurrentes, one shot, una sola vez, etc. Si son influencers, ¿dónde se puede saber de esto? Y bueno, en grupos de Facebook, buscando online, estando conectados, en empresas, contactando organismos de turismo. Inclusive hasta uno se puede armar su propio blogtrip. En mi experiencia personal, en lo que fue mi primer blogtrip internacional, fue en el Kerala Blog Express en el 2017, en este año, fuimos invitados, 30 bloggers de distintos países. Había un proceso de selección donde había muchísimos inscriptos, eligieron prácticamente uno por país. Y fuimos durante dos semanas a este estado de India que se llama Kerala, en el sur. La verdad es que fue una experiencia increíble. No solo porque conocimos un lugar espectacular y fue un viaje de muchísimo lujo. Fuimos a excelentes hoteles, sino que además también, y lo más importante creo yo, es que uno va adquiriendo experiencia. Es como, de alguna manera se suma, es algo que se suma al currículum de blogger o de influencer o como quieran llamarle. Y sobre todo, y yo creo que lo más importante y lo número uno es, las conexiones que uno genera en esos viajes. Cuando los blogtrips, famtrips, presstrips, como le quieran llamar, son grupales, normalmente hay muchísima gente que está haciendo lo mismo que uno para otros mercados o inclusive para los mismos mercados y que son muy buenos. Entonces, al margen del increíble lugar que visitamos, los espectaculares hoteles en los que nos quedamos, les voy a dejar los links a los cuatro artículos que escribí en mi blog sobre mi experiencia en el que era la Blog Express. Pero fundamentalmente, lo más importante creo yo, y hoy en día, varios meses después, en lo que más hago hincapié, son en esas relaciones y en esa gente increíble que tuve la oportunidad de conocer, no solo en el destino o del organismo de turismo, sino fundamentalmente gente que hace lo mismo que yo, que comparte la misma pasión que yo, que trabaja muy duro, algunos muchísimos más grandes, muchos más conocidos, con muchísima más experiencia y otros más chiquitos, pero lo que importa no es el tamaño, sino la calidad y la predisposición y la actitud que tienen frente a esto, porque en definitiva también es una cuestión de cuándo empezaron y cuánto esfuerzo le están metiendo. Entonces, estos viajes, si son influencers de nuevo, está buenísimo intentar hacerlos. Después, me contaron porque a mí no me pasó, llega una etapa en la que uno tiene tantas propuestas, tantos ofrecimientos que tiene que empezar a elegir y se cansa un poco de moverse tanto y tanto, tan rápido, pero en general son alternativas para los destinos o para las marcas muy buenas para promover sus servicios, para promover sus productos y para los influencers son muy buenos para generar conexiones y también, por qué no, ganar muchísima visibilidad. Pero bueno, si tienen cualquier duda, cualquier comentario, si han sido parte de un blog trip o han visto alguno que les haya gustado, me encantaría que lo dejen en los comentarios. Espero que les guste, van a venir muchísimo más videos. Gracias por estar siempre y hasta la próxima.